Presupuesto 2024 La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda inició este día la cuarta semana de audiencias públicas que tienen como objetivo analizar el Presupuesto 2024. La Sala Legislativa de Finanzas inició la jornada con las autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Además, recibieron al licenciado Jonathan Mencos para escuchar la propuesta económica y fiscal del Plan de Gobierno Electo para el período 2024-2028. Asimismo, recibieron a representantes del Consejo Económico Social de Guatemala, del Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco y el Instituto Nacional de Administración Pública. Las autoridades durante su exposición dieron a conocer el avance presupuestario de los recursos asignados para el presente ejercicio fiscal, así como su proyección presupuestaria para el próximo año y los programas en los que van a invertir los fondos que les sean asignados. Este ejercicio de transparencia fomenta el uso correcto de los recursos y la calidad del gasto en beneficio de los guatemaltecos. En el proceso de análisis, cada una de las audiencias públicas que desarrolle la Sala Legislativa será transmitida en vivo por medio del Canal del Congreso y su multiplataforma informativa. Un Congreso dinámico que vela por la calidad del gasto, la rendición de cuentas y el uso correcto de los recursos. Presupuesto 2024, Congreso de la República.